Te quiero dar gracias por esta amistad Por tantos abrazos, tu luz celestial Te quiero dar gracias, mi vida, mi paz Adoro tus ojos, tu risa mi mar Vamos camino de fiesta, una monosa, la orquesta Es hora de celebrar Dale que sienta tu esencia, agradecer con paciencia Toda una vida de andar Cantar, bailar, reír, llorar Sufrir, bajar, vivir, gozar, amar Somos presentes Gracias, gracias Estamos aquí Con verdes montañas Aún para subir Tanta experiencia Amigos hermanos, un solo latín Vamos camino de fiesta, una monosa, la orquesta Es hora de celebrar Dale que sienta tu esencia, agradecer con paciencia Toda una vida de andar Vamos, disfruta tus viejos La vida nos ha entregado todo este existir Dale, recuerda, te espera Para pasar Para pasar bueno Y así compartir Cantar, bailar, reír, llorar Sufrir, bajar, vivir, gozar, amar Y así perdesta